Hola, ¿qué tal amigos y amigas de La Vanguardia? Ya sé que habéis entrado para que hablemos de Supervivientes, pues está el concurso en el Ecuador de la temporada y están las cosas muy sosetnas. Así que he pensado comentar algunas otras cosas antes. Por ejemplo, ¿qué os parece? Las primeras fotos de Malú y Rivera ya juntos. Exclusiva de la revista Hola, no os importa nada, ¿no? Hay otro tema que a mí me tiene sin sueño estos días. ¿Habéis visto un nuevo clip de Leticia Sabaté? Se llama, atención, 18 centímetros papi. Y quiero analizar un par de estrofas. Es que de Supervivientes no ha pasado casi nada. Entonces, luego hago un resumen rápido. Quiero sexo en la playa, Leticia Sabaté. Mira, quizás podría ir a Supervivientes la próxima temporada. Prende un porrito pa' volar. Esta noche yo decido hora y lugar pa' chingar. Una rima difícil. Y atención esta, qué rico despertarme contigo comiendo una hamburguesa. Lo típico que comes cuando te despiertas. Y jugar a pringarme la cara con tus 18 centímetros. Los 18 centímetros son los de la lengua. Lo digo porque nadie piense mal, es así. Por otra parte, una lengua de 18 centímetros que es un lagarto. Vamos a Supervivientes. Estamos en el ecuador del reality. Hay un mensaje para los guionistas, aquellos a los que yo siempre salzo por su imaginación. Que pasen cosas ya. Nos estamos aburriendo los últimos días. El único titular que nos dejó la gala de ayer en Tierra de Nadie es que Colate se ha salvado de la nominación. Así que hay tres personas que continúan nominadas y una de ellas podría irse de la isla el jueves. Mónica Hoyos, Isabel Pantoja y Mai. Colate no solo es noticia por haberse salvado de la nominación, sino que, atención, se ha enfrentado con Isabel Pantoja, de quien ha dicho algo así como nos está utilizando a todos. Atención, es una crack de la manipulación. Lo está haciendo para ganar el reality. Así que parece que definitivamente está rota la amistad en quienes llegaron a compartir colchón en la isla, acordaros. Tampoco la tonadillera tiene claro las intenciones de Colate. La tonadillera dice como bastante show hace ya con los pececitos. Hace así, como que se sacan los peces por todas partes de su cuerpo. ¿Qué quiere? ¿Que me siente y la aplauda? Pues no lo voy a hacer. Así que las cosas entre ellos se han torcido, como podéis ver, pero nos quedamos con esa frase de Colate asegurando que Isabel Pantoja es una crack de la manipulación. En otro orden de cosas, seguimos con el romance tórrido entre Fabio y Violeta. Ahí los tenéis, por ejemplo, compartiendo un baño sensual. Tan sensual que Violeta le dijo algo así como vas a hacer como los pececitos y me vas a pinchar. Y ya os avanzo que no se refería a su barba. Violeta tuvo que alejarse del italo-argentino asegurando que no era de piedra. Podemos tener otro palmering o directamente la playa en el agua antes de que se termine el certamen. No ha sucedido nada más. Recuerdo que el jueves todos los concursantes ya van a estar unidos. Ya no van a haber dos equipos. Y a partir de ahí, saber quién es el expulsado de esta semana o al menos el que se va a dirimir con Chelo García Cortés, que recordad que está como pirata olvidado después de la marcha de Carlos Rozano. También se ha ido Miriam Saavedra después de su visita como fantasma del pasado. Estamos en un impas. Amigos, amigas, necesitamos que sucedan cosas. De lo contrario, seguiremos analizando las estrofas de este 18 centímetros, papi, que nos tiene a todos, bueno, más o menos a todos enamorados. Nos vemos aquí el viernes para analizar lo que suceda en la gala 8 ya de Supervivientes.